Saludos República Dominicana, yo soy Dylan y Céspedes, y gracias por la sintonía. ¿Sabías que cada 18 de abril se celebra en República Dominicana el Día del Locutor? Sí, esta conmemoración fue establecida el 2 de abril de 1974, bajo el decreto número 4476, por órdenes del entonces presidente Dr. Joaquín Balaguer. ¡Saludos mi gente, aquí estamos! El locutor es definido como aquella persona encargada de hablar para dar noticias, avisos o anuncios, presentar programas, realizar entrevistas, comentarios en vivo y todo lo concerniente a la comunicación en una emisión de radio o televisión. ¡Radio Mil informando! Pero, ¿por qué se celebra el 18 de abril, el Día del Locutor en República Dominicana? Pues este día se celebra anualmente en esta fecha, debido a que en 1938, el Departamento de Comunicaciones del Gobierno llevó a cabo el primer examen oficial para aspirantes a locutores, con el fin de regularizar la radiodifusión nacional. ¡Buenas tardes! Desde entonces, en el país, se comenzó a considerar al locutor como un profesional de la palabra hablada. ¡La inocencia! Muchísimas gracias por las sintonías, aquí el programa. En el día de hoy se despide de todos ustedes. Dilen mis céspedes. Los profesionales de la locución y la comunicación coincidimos en que para hacer que este trabajo sea placentero, es muy importante tener pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.